Un hombre acusado de robo escapó de las galeras del Ministerio Público de Tláhuac 1, sin que hasta el momento se conozca su paradero. El detenido, de 28 años de edad, estaba arrestado desde el 5 de junio por su probable participación en el delito de robo, cometido en complicidad con otro sujeto. Por este hecho se inició una indagatoria por el delito de evasión de preso contra el policía de investigación encargado de la custodia, quien será remitido a la Fiscalía para la investigación de los delitos cometidos por servidores públicos, donde se definirá su situación jurídica. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, PGJCDMX, informó que se trabaja en las entrevistas de los agentes investigadores que se encontraban de guardia al momento de la evasión del preso. Personal de la visitaduría ministerial realiza las diligencias necesarias para obtener las grabaciones de las cámaras de videovigilancia, instaladas en la agencia del Ministerio Público, así como de las que se encuentran en el exterior, pertenecientes a la Ciudad de México. Por robos, refuerzan seguridad de 59 cruceros viales El ACDMS, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, informó que, debido a constantes asaltos en los cruces vehiculares, 129 elementos reforzaran la seguridad en 59 cruceros de las delegaciones Álvaro Obregón, Benito Juárez, Miguel Hidalgo e Iztacalco. Dijo que los delincuentes, a través de chat, se ponen de acuerdo para asaltar en los cruceros. Tendrán dos funciones, coadyuvar en los temas de agilizar eficientar el tránsito vehicular y ejercer presencia para inhibir los delitos de asalto a automovilistas, apuntó José Ramón Amieva, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Con información de Arturo Sierras